Un aumento en la tarifa eléctrica a partir de hoy lunes. No estoy de acuerdo porque habemos muchos infelices que no podemos pagar una alta tarifa. El gobierno sabe que lo ha estado haciendo bien, pero el aumento de la tarifa eléctrica tiene que ser aquella gente que tiene posiciones, pero la gente pobre siempre hay que mantenerlo con el subsidio, porque directamente la situación está difícil por motivo de la pandemia. Pero en realidad, los pobres siempre hay que tenerlo en consideración, como Luis Abinader lo está haciendo. El gobierno lo que está es abusando con los pobres, porque él le sube la tarifa a los pobres y entonces se lo baja a los ricos. Entonces lo que está es abusando con los infelices, abusando con los pobres, entonces no debería ser así, porque él prometió en su campaña que iba a ayudar a los pobres, que iba a bajar todo lo que está haciendo y que está subiendo. ¿En la tarifa eléctrica? No, yo no estoy de acuerdo, porque nosotros no aguantamos más, no aguantamos más, no aguantamos más, no aguantamos más, no aguantamos más porque estamos ya sobregirados. Entonces con lo que uno gana no puede pagar, porque hay demasiada cara ahora mismo. Gracias.